Juro que yo hago de todo pa' ti Como raro me todo de ti Y yo te doy todo de mi Hay mujeres de todo pa' mi Juro que yo hago de todo pa' ti Como raro me todo de ti Y yo te doy todo de mi Hay mujeres de todo pa' mi Desde que te vi, yo vivo diferente No me importa a mi lo que dice la gente Porque tú siempre la prende candela Te quiero a mi lado toda la vida mi nena Cama no pegada y los pies en la arena Pase lo que pase Muchitos y muchitos, bienvenidos una vez más al canal ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien Así que bueno, el día de hoy les voy a hacer un maquillaje navideño Pero como así, como Instagram Para pues no estar todo con los maquillajes Y así no aburrinos Así que bueno, espero que si les guste Antes de pasar al tutorial Pues no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse También activen su campanita De esa manera YouTube les va a avisar Cada que yo suba un video tutorial Así que bueno, pues ya no les hablo más Y empecemos Como ya saben, antes de empezar Pues con el maquillaje Tenemos que poner un corrector Una base para sombras Para que esto ayude a pigmentar nuestras sombras Aunque no sé Creo que no voy a utilizar sombras hoy Vamos a ver Bueno, yo utilicé solamente Pues un corrector Este aquí es de la marca Cezane Aquí de Japón Y es el número 10 Es clarito, así más o menos Ok, bueno, entonces ahora sí voy a sellarlo con polvo Como ya les dije Pues este maquillaje va a estar súper súper fácil Así que espero si se lo haga No más que yo creo que lo más difícil va a ser Hacer los copos de nieve Bueno, no sé cómo me salgan Están usando estas paletas que se activan con el agua niñas Voy a estar utilizando el color rojo Pueden utilizar un labial también Así es que no tienen una paleta así También funciona Me muero muerta, si me da de moda Así, niñas Ok, niñas, pues ya me hice el ojo de aquí Entonces ahora lo que voy a hacer es Hacer esto de aquí Así Ok, bueno, pues ya quedó así La verdad es que sí salió rápido Pensé que me iba a demorar más Vamos a estar cogiendo algo La tinta blanca Bueno, la sombra Voy a tratar de hacerlos en lugares que pues No doblo tanto Así Y aquí Voy a hacer otro No hubiese puesto nada Me muero muerta Que está difícil Oh Ay, Dios Ok, niñas Pues ya pude hacer este lado Pues ahí ya quedaron No está Perfecto Pero El que no arriesga no gana Así que Ahora le voy a poner Unas bolitas Como para decir Que es la nieve O algo así Así Ok, niñas Bueno Entonces ahora voy a hacer Mi delineado negro aquí Bien al ras de mis Pestañas Para que Cuando ponga la pestaña Se mire un poquito negrito Niñas Voy a estar utilizando Estas Bolitas Perlitas De color pop Voy a poner En la parte de aquí Y chiquitas Ya lo puse aquí Porque Ay, no Se me andan cayendo Dos bolitas Ok Para que se mire Pues bonito No sé Le da un toque Así como si fuese Un regalo Este maquillaje Algo así No sé Ustedes que dicen Niñas Bueno Ahora sí Ya terminé Con el maquillaje De encima De los ojos Ahora me voy a echar Un poquito De primer Para tapar Los foros Y para que el maquillaje Me dure El primer Que utilicé Es de Jaycee Cosmetics Se los voy a estar Gando en la cajita De información En el indirecto De su tienda Por si alguna Desea Pues ahí Va a estar Los líneas De varias tiendas Ahora sí Vámonos a poner La base Esta de aquí Es la de MAC La Matchmaster La 2.0 Niñas Ok Es semi Mate Y Está buena No necesita De mucho Para Para que te haga Una piel Pues Bonita 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 Más que nada Me lo pongo Aquí en la nariz Aquí abajito Y ya con lo que sobra Pues En el resto Del rostro En la frente Pues Ni Ni tanto La verdad Un poquitín Nada más Echando un poquito De corrector Niñas Para Tapar Lo que no me gusta Por ejemplo Las ojeras Los sueltos Ok Voy a poner un poquito Más aquí en la nariz A los lados Y bueno Listo Niñas Se colocan Delineador negro En gel En la línea del agua Pues Si quieren O si no Con la pura sombra No más Pero Ya me lo puse yo Ok Nomás aquí Se van a difuminar La sombra Marrón Súper Súper Bien Niñas Más o menos Pues así Lo voy a jalar Hasta más aquí Y Ya Y listo Pues ahí Niñas Aquí al final Pues voy a estar poniendo Un poquito De Negro Ok Para Como Para que le dé Una intensidad Al ojito Bueno niñas Ya me hice el contorno Entonces voy a estar Utilizando Este rubor De aquí De color pop Y vamos a ponerlo En nuestras Manzanitas Un poquito Entonces vamos a poner Las pestañas De todo Utilizando Las pestañas De Beauty Kimochi Las Melon Ok Y nos miraríamos Así Niñas Voy a estar colocando Iluminador En esta zona De aquí Ok Para que como que nos dé Una luz Así bien bonita Y pues aparte Se mire bien bonito Alumbrado Iluminado El maquillaje Ya que es para Pues navidad Los Me preguntan Con que lo pueden usar Pues con un vestido negro O un rojito Con blanco Como de santa Y pues Quedaría bien bonito Niñas Se hacen un delineado Aquí En la En el lagrimal Ok Para que quede así Se me salpico Un poquito Delineado Líquido En la parte de aquí A ver si después Cuando se seque Lo saco Si no pues Niñas Voy a estar utilizando La máscara De color pop Ahí te lo muestro Me gusta usarla Más en la parte De aquí abajo Porque hace Súper largas Las pestañas Y no me tira un pedito Eso no La hacía Por si alguna Dice que me tira un pedo Ok Bueno Entonces voy a estar Bueno Ya utilicé Este de aquí La máscara Que les digo Ok Niñas Bueno Entonces Voy a estar delineando Mis labios Con este delineador Y ya está Súper viejito Lo tagué Lo tagué Pero no quiero Que muera Así que Ahí lo sigo Teniendo Decidí Un anaranjado Supuestamente Me iba a poner Un rosa Pero Niñas Pues Me estaba olvidando Poner iluminador Oiga No me avisan Caray Me estaba olvidando Casi 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 Ahorita Me di cuenta Lo agitan La nariz Encima De su pómulo Así Para dar Brillo Y color Utilicé El Iluminador De foca yure Este de aquí Niñas Es el número 01 Así que Bueno Mis Kimuchitas Y Kimuchitos Espero que Les haya gustado Este look Pues que salió Así De la nada Solo quise hacer Un maquillaje Pues rápido Así que Bueno Espero que Si les haya gustado Si les gustó No olviden dejar Sus deditos arriba Compartan este tutorial Con sus amigas Sus abuelas Sus tías Sus primas De esa manera Me apoyan Muchísimo A mi Y bueno Pues entonces Nos vemos ya Hasta el próximo video Niñas Cualquier cosita En la cajita De información Están Las tiendas Y Así que bueno Les mando Un besote enorme Y nos vemos Hasta el próximo Tutorial ¡Suscríbete al canal! No me importa a mí Lo que dice la gente Porque tú siempre La prenda candela Te quiero a mi lado Toda la vida Mi nena Cama no pegada Y los pies en la arena Pase lo que pase